He oído que el Consejo de la Junta... Buenos días. Bienvenido al Weatherly. 120 míseras chapas. Muy bien, señora. Trabajo para la señorita Vera Weatherly, propietaria del Hotel Weatherly. Este es el Hotel Weatherly. Es el mejor establecimiento de Ribbon City. Sí, señora. Bien, espero que hagan algo. ¿Recuerdas aquel niño que se cayó de la cubierta el año pasado? Sí. ¡Suscríbete a la semana! Espero que me hayas encontrado un sitio para vivir. ¿De verdad la has encontrado? Muchísimas gracias. No puedo creer lo que has hecho por mí. Cualquiera habría pasado de largo al verme acercarme gritando. Voy a empaquetar mis cosas y me traslado para allá ahora mismo. Ven a visitarme de vez en cuando. Ah, hola. Tengo que arreglar muchas cosas. ¿Qué ganas tengo de llegar a Rivet City? ¡Gracias! 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 Tengo muchas cosas que hacer. Yo no me aburro. Pero vamos, no creo que sea asunto tuyo. Nada, no estoy haciendo nada. Déjame en paz. Te veo... Te veo... Ya ni hay respeto, ni hay... Claro que sí. Está bien. Déjame contar la chapa... Bueno, pues a seguir... Te veo... ¿Has averiguado algo sobre los orígenes de Rivet City? Vale, si eso es todo lo que has averiguado, nos tendremos que conformar. ¿Qué dijeron? ¡Vaya! Por lo que había oído sobre ellos, no esperaba que fueran tan... aplicados. Si realmente han dicho eso, ¿qué vendrá después? Ah, bueno. De todas formas, toma algunas chapas por tu ayuda. Quizá te ayuden la próxima vez que tengas que hablar con alguien. También hay pendiente una sección sobre antiguas tecnologías informáticas, así que investigaremos en las instalaciones de producción de Robco. También solía haber una biblioteca grande. Imagínate un edificio entero lleno de libros. Necesito que consigas algo de información. Y con esto se acaba el último capítulo. ¿Qué quieres saber? Ah, eso me ahorraría mucho tiempo. Pero seguro que ese supuesto libro no incluiría nada sobre ratatopo explosivas, ¿verdad? Los libros recogían todo el saber del antiguo mundo, y para ello, los guardaban en bibliotecas. Se supone que hay una en Arlington. Mira a ver si sigue ahí, y si puedes descargar datos de su ordenador. Ese tipo de información sería de gran valor para reconstruir la humanidad. Genial. La biblioteca debe de estar en la zona de Arlington, no muy lejos del centro. Intenta descargar los archivos del ordenador. Si no lo consigues, puede que incluso el catálogo de tarjetas nos sirva. Cualquier dato que nos permita redactar el libro y salvar a la humanidad. La información que me has traído es valiosísima. Necesito saber más. ¡Gracias! 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 hola hola ¿qué tal estás hoy? ¿me estás mirando a mí? ni te conozco ni me importa, sé breve ando mal de tiempo y ya han pasado tus cinco minutos, adiós si quieres algo de esta mierda dilo, si no, no me toques los gatillos, coño, no quiero accidentes vuelve pronto, siempre tenemos munición de sobra me alegro de verte ¿me estás espiando o qué? pues Vera es la mujer más maja que he conocido nunca, mola un montón que me hayas traído aquí bueno, me hace trabajar, tengo que limpiar el hotel y tal, pero se preocupa por mí además, en Rivet City he hecho algunos amigos, todo gracias a ti hasta luego señorita te damos la bienvenida al hotel Witherley ¿algún problema en esta zona? no 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Tú? ¿Vas a Point Lookout? Necesito tu ayuda. Mi hija se embarcó en el Duque Gambito hace varias semanas y desde entonces me muero de preocupación. No he vuelto a saber de ella. ¿Si te diriges allí podrías buscarla? Por favor, haré cualquier cosa para ayudarte. No sabes cómo te lo agradezco. Se llama Nadine y se marchó hace un par de semanas. La muy boba estaba empeñada en ver el mundo. Hay que ver. Ese tal Tobar dijo que la dejó en Point Lookout, pero ahí se le pierde la pista a saber lo que le habrá pasado desde entonces. No sé si lograrás convencer a mi Nadine para que vuelva, pero si por lo menos pudieras darle esta nota de mi parte... Pues tendrá tu edad más o menos, y cuando se fue llevaba el pelo teñido de naranja chillón. Vamos, que no tiene pérdida. Me dijo que quería viajar por el mundo y buscar fortuna, pero a mí me pareció muy peligroso. No debería haberle dicho aquello. Me limité a prohibirle que se fuera, así que no tardó en escaparse. Era solo cuestión de tiempo. Solo sé que es allí donde Tobar consigue las pungas que vende. Debe de estar haciéndose de oro con ellas. He oído por ahí que el sitio ese está lleno de pantanos y plantas venenosas, pero la verdad es que no tengo ni idea. Por favor, encuentra a mi hija. Hola, camarada. Soy Tobar, el barquero, y esta preciosidad de barco se llama Duque Gambito. Acabamos de volver de Point Lookout, pero no tardaremos en zarpar de nuevo. ¿Te interesa? Pareces una mujer del yermo, así que iré al grano. En Point Lookout encontrarás productos frescos, lugares misteriosos y un sinfín de tesoros por descubrir. Pero no bajes la guardia, porque no escasean los bichos exóticos ni los nativos antipáticos. Con que quédate aquí, si eres melindrosa. ¡Ah, Nadine! Una así, un poco marimacho, ella sin muchas luces. Digamos que le podía la curiosidad. No veas la que lió en el barco. Si no fuera porque me recordaba a mí cuando tenía su edad, la habría echado por la borda. No la he visto desde que atracamos en Point Lookout. Pero conociéndola, no me extrañaría que se hubiera metido en algún follón. ¡Que tengas buen viaje! ¡Que tengas buen viaje! ¡Que tengas buen viaje! ¡Que tengas buen viaje! ¡Vamos chicos! ¡Car... ¡Dale! 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 ¡Por que salga! ¡Ah! 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 Quédate un niño. ¿Quién anda ahí? Bueno, déjate de... Otra vez esos... Malditos ruidos Bueno, déjate... ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡No está! ¡No está! ¡É, no! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí estás! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Gracias! ¡No es colectivo! ¡No es colectivo! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Parece que tenemos en mente objetivos similares. Es raro encontrar a alguien con las mismas prioridades. Soy la escriba superior Gerlin, orden del verbo. Tengo una propuesta para ti, si te interesa. ¡Bien! Mi labor aquí es recopilar la obra escrita de nuestros antepasados y añadirla a los archivos que la hermandad tiene en la Ciudadela. Aunque la mayoría de los libros de antes de la guerra fueron destruidos, algunos se conservaron. Eso sí, dar con libros en estas ruinas no es fácil. Podría hacer que un millón de iniciados peinase las ruinas. Y aún así no estaríamos ni cerca de recuperar todos los libros que quedan en buen estado. Precisamente, la recopilación del conocimiento de épocas perdidas vale mucho más que ningún arma. Tráeme cualquier libro que hayas intacto. Te recompensaré por cada volumen que me traigas. Piénsalo y vuelve cuando tengas algún libro que ofrecerme. ¡Excelente! ¿Cuántos quieres vender? Muy bien. Aquí tienes tu recompensa. Úsala bien y vuelve con más libros cuando puedas. Eso es mentira. Hemos habilitado este sitio como centro avanzado de operaciones. Aquí podemos usar los sistemas informáticos para registrar los libros que hallamos. Luego los enviamos a la Ciudadela con una escolta para que los transcriban a los archivos de allí. Los libros representan el conocimiento recopilado del pasado. Todo es valioso. Desde un libro de cuentos infantiles hasta un manual sumamente técnico. Al reunir y registrar todo ese conocimiento, los escribas podemos analizarlo para servir los fines de la hermandad. Cualesquiera que sean los fines que nuestro Elder determine, claro está. No soy quien para criticar al Elder Lions. Todo lo que diré a un extranjero es que no es un tradicionalista. Nada más. El ordenador del mostrador tiene acceso a los catálogos de tarjetas, pero no está conectado a los archivos principales. Aquí está la contraseña. Puede que encuentres el ordenador principal ahí dentro, pero me temo que tendrás que hacerlo sin mí. Soy una erudita, no una luchadora. Que el acero esté contigo. ¡Gracias! Arunos, par ambition. ¡Gracias! Arunos, par momento! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Claro que sí ¿Lo dices en serio? Bueno, pues... Menudo día, ¿eh? ¡Hombre! ¡Qué sorpresa! ¡Caras nuevas! ¡Encantado! Me llamo Billy Crill Pero me puedes llamar Billy, ¿vale? Sé que Megatón parece más un cementerio que una ciudad, pero no está nada mal Llévame a mí y a Maggie, por ejemplo Hacemos la pareja perfecta Yo vendo las cosas que encuentro Y ella me mantiene en el buen camino Oh, perdona Se me ha ido la olla Maggie tiene nueve años Y es la niña más dulce que hayas visto jamás Cuidamos el uno del otro Nunca he tenido una hija, pero... Maggie es lo más parecido La acogí después de que unos saqueadores mataran a sus padres hace dos años Un panorama desolador Fue en un pequeño asentamiento en el norte Paré con la idea de comerciar y lo habían arrasado todo Encontré a Maggie escondida bajo una cama en el mismo cuarto donde asesinaron a sus padres No nos hemos separado desde entonces Megatón es la ciudad con más encanto de todo Yermo Capital No dejes que nadie te diga lo contrario Una gran fortaleza, gente fuerte y bebida más fuerte aún Tenemos todo lo que hace falta hoy por hoy para vivir Lo único que sé es que en su día ya pasé demasiado tiempo ahí fuera Pero no quiero hablar de eso ¿Yo? Trato con los de las caravanas Antes trabajaba con ellos y me hacían buenas ofertas Es el modo de tener la ciudad abastecida Pero sobre todo cuido de Maggie Aunque sé que ya no es tan pequeña como para tenerme pegado a ella todo el día Dicen que el purificador de agua está estropeado Pero aquí el Walter lleva décadas manteniéndolo en funcionamiento A mí no me preocupa No veo por qué iba a fallar ahora ¿No crees? Hasta luego, cocodrilo El libro va viento en... ¿Está allí? ¿Hay libros? ¿Puedo tomar prestado alguno? Esos lugares atesoran el conocimiento de toda la especie humana Los comienzos, la evolución, la vida y la muerte Es algo apabullante Por tanto, he de decir Y por favor, no lo malinterpretes Que sí Que merece la pena que arriesgues la vida por esos libros Sin ánimo de ofender ¿Está allí? ¿Hay libros? ¿Puedo tomar prestado alguno? Bueno No aporta gran cosa al libro, me temo Pero gracias por comprobarlo ¿Y qué aspecto tiene el lugar? ¿Cuánto tiempo he de esperar para ir a tomar prestadas un par de novelas? Ya era hora Supongo que los demás están preocupados ante todo por sus preciosas armas La comida y sus seres queridos No hay tiempo para libros De todos modos, está bien saber que sigue en pie Quizá inspire a alguien para que se ocupe de ella Toma unas chapas como pago por esa esperanza ¿A que sí? Normalmente solo consigo chatarra Pero un comerciante me dio esta pieza electrónica de la fábrica Robco Si hay una forma de reactivar y controlar los robots allí Sería un ejemplo excelente de aprovechamiento de la tecnología del pasado para el libro Sí, deberías poder conectarlo a la unidad central de las instalaciones de producción de Robco Así tendrás acceso a los robots y los terminales ¡Estupendo! Mantén los ojos bien abiertos por si descubres alguna otra aplicación de tecnología antigua que te resulte útil ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!